Que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Es en esto en lo que creemos. Ahora, ¿es realmente necesario que bebamos leche? ¿Cuáles son sus efectos positivos y negativos en nuestro cuerpo? ¿Es verdad que tomar leche causa cáncer o hace mal a los huesos? ¿Tomarla aumenta el colesterol y daña nuestro corazón? Es muy polémico, pero voy a responderte todo esto y mucho más. Hablaremos de todo. ¿Qué ocurre en tu organismo cuando la bebes? ¿Cuál es el límite entre lo saludable y lo dañino? ¿Es verdad que tiene hormonas peligrosas? ¿Cuál es la mejor leche de vaca, de cabra, de plantas? ¿Y qué pasa con las que no la toleran? Veamos los pros y los contras. Y vos que estás en tu casa, al final del video vas a ser de jurado y vas a decir si es buena o mala. Primero lo bueno. Les voy a contar cinco formas en que beber leche puede mejorar tu salud. Sabemos que es una muy completa fuente de nutrientes fundamentales. Contiene buena cantidad de proteínas de la más alta calidad. Es rica en vitaminas A, C, B1, B2, B12, E y algunas vienen fortificadas con vitamina D. También contiene minerales importantísimos como el zinc, calcio, fósforo, magnesio, potasio, selenio, hierro y contienen grasas muy saludables que incluso pueden reducir el riesgo de cáncer. De hecho, algunas vienen fortificadas con omega 3 que protege a tu corazón. Fíjense esto. Provee vitamina B12 y vitamina D, que puede estar ausente en muchas otras fuentes de alimentos, principalmente para los vegetarianos. Un vaso de 250 mililitros de leche entera, por ejemplo, contiene el 30% de la vitamina B12 que tu cuerpo necesita por día. También es rica en antioxidantes que ayuda a prevenir enfermedades crónicas, el envejecimiento no saludable y el daño cerebral. Entonces, ¿podríamos golpear el martillo y decir que es saludable? Bueno, no decidamos aún. Escucha esto. Consumirla todos los días está asociado directamente a menos diabetes, mejor control de la presión arterial, menos obesidad. Sí, la leche ayuda a bajar de peso, menos riesgo de ataques cardíacos, desarrollo de masa muscular y energía, incluso en los más ancianos. La leche ayuda a tener un adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, aumenta tus defensas, menor inflamación crónica y daño oxidativo, elementos que son claves para el desarrollo de la mayoría de las enfermedades que nos matan. ¿Ustedes saben de qué nos morimos los humanos? Las tres principales causas son cardiovascular, ataques cardíacos, cáncer y carretera, accidentes de tránsito. Las famosas 3C, los alimentos antiinflamatorios y antioxidantes como la leche ayudan a reducir el riesgo de morir de las primeras dos grandes causas. ¿Y con los huesos hace bien o mal? Bueno, les cuento que con este tema hubo debates épicos en los congresos de medicina. Antiguamente se creía que la leche era dañina para nuestros huesos. Hoy en día, y gracias a estudios más grandes y más poderosos, se mostró que la leche no hace mal. Lo que se cree actualmente es que la combinación de potasio, magnesio, calcio, proteínas, vitaminas y otros elementos que contiene la leche ayuda a mantener nuestros huesos fuertes. Incluso podría prevenir la osteoporosis, pero aún no nos queda del todo claro. Pero antes de que piensen que la industria de la leche me está pagando, les voy a hablar también de los efectos secundarios, lo negativo que tiene este alimento, porque no es buena para todos. Y después veremos los tipos de leches, cuál es mejor, cuál es la dosis, cuánto podemos tomar por día para que no nos haga daño. Primero, los mismos nutrientes de la leche pueden obtenerse de otros alimentos con sus pros y contras. Ya te lo voy a contar. Segundo, 60 a 90 por ciento de la población puede tener algún grado de intolerancia a la leche, no la puede digerir y otros pueden ser alérgicos. Tercero, hay quienes sostienen que beber leche no es ético porque causa sufrimiento animal y un gran impacto ambiental. Con respecto al primer punto, existen otros jugos nutritivos llamados leche de plantas, como por ejemplo avena, almendra, coco, nuez, arroz, soja. Y las principales ventajas es que son más bajas en calorías y para producirlas gastan menos agua, menos energía y hacen menos daño al planeta. Ahora, el problema es que no tienen el mismo valor nutritivo que la leche de origen animal. Además, son más caras, pueden contener endulzantes artificiales y para aumentar su poder nutritivo deben ser enriquecidas artificialmente. Dentro de ellas, la única que quizás se acerque a la calidad nutritiva, sobre todo de las proteínas de la leche de vaca, es la leche de soja. Veamos ahora los efectos secundarios de la leche. 60 a 90 por ciento de la población adulta tiene algún grado de intolerancia a la lactosa, el azúcar de la leche. Lo que ocurre aquí es que el intestino no la digiere, no se absorbe, se acumula dentro de él, las bacterias la fermentan y esto genera distensión abdominal, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, diarrea, mucha flatulencia. Por otro lado, hay muchas personas que son alérgicas a la caseína o a otras proteínas de la leche de vaca principalmente. Esto es más raro y ocurre especialmente en niños. Los síntomas son erupción cutánea, náuseas, vómitos, diarrea con sangre y problemas respiratorios, falta de aire después de consumirla. Estos son los casos más graves. Los que tienen alergia a la caseína de la leche de vaca, consumir leche de cabra podría solucionar el problema, ya que la caseína es diferente. Otro problema muy frecuente en algunas personas predispuestas, consumir leche desnatada puede producir o empeorar un acné, principalmente en la cara, en la espalda y en el tórax. Esto ocurre sobre todo en las personas, adolescentes o adultos que tienen algún grado ya moderado o grave de acné. En estas personas es mejor reducir al máximo la cantidad o evitarla. Ahora fíjense esto qué importante. Consumir leche causa cáncer y les cuento que esto también es una discusión épica en los congresos de medicina. Al parecer todo está en la dosis. Consumir 250, algunos estudios dicen 300 mililitros de leche todos los días, no está asociado a riesgo de ningún cáncer. De hecho, su consumo tiene un efecto neutro, es decir, no genera ningún impacto o puede incluso proteger contra algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, tumor de intestino, vejiga, estómago, pulmón, ovarios. Por otro lado, algunos estudios mostraron que consumirla aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Otros estudios mostraron lo contrario, pero aquellos que mostraron aumentar el riesgo de este tumor fue el consumir más de 1500 mililitros de leche por día. Aún no está del todo claro. Los resultados son mixtos, pero como les dije, al parecer todo está en la dosis. La clave acá es la moderación. Tomar 250, 300 mililitros de leche todos los días no está asociado aumento de riesgo de ningún cáncer. ¿Y qué pasa con las hormonas? Y esto es cierto. La leche puede contener más de 50, pero en concentraciones bajísimas, incluyendo estrógenos, hormonas de crecimiento. Pero lo que se sabe es que la leche que está apta para el consumo no trae efectos negativos en los humanos, a no ser por el acné que ocurre en aquellas personas que están predispuestas y cuando consumen grandes cantidades, un litro, un litro y medio por día. Imagínense que para consumir la misma cantidad de hormonas que tiene una pastilla de anticonceptivo, deberíamos tomar por lo menos 5000 litros de leche todos los días. Y si lo hiciéramos, el ácido que tenemos en nuestro estómago destruiría la mayor parte de estas sustancias. ¿Y qué pasa con los pesticidas y los antibióticos de la leche? Bueno, las agencias reguladoras en los diferentes países no permiten que se venda, que se comercialice leche que contenga cantidades que podrían causar daño en nuestro cuerpo. Entonces esto acá realmente no es una preocupación. Otra pregunta muy frecuente. ¿La leche causa alergias respiratorias en los niños? Bueno, esto fue descartado. Habían estudios que asociaron aumento de la mucosidad en algunos niños tras consumir leche, pero con los estudios actuales más poderosos y más grandes se descartó por completo esta hipótesis. Ahora, si llegaron hasta acá, felicidades. Les voy a decir ahora la cereza de la torta. Primero, ¿cuál es la mejor leche entera o desnatada? Bueno, la leche entera contiene mayor cantidad de grasas buenas. Algunas incluso vienen enriquecidas con omega 3 que protege a tu corazón de los ataques cardíacos, regula el colesterol, disminuye el riesgo de problemas cerebrales, disminuye la inflamación, pero puede contener más calorías. Pero acá va un secreto. No miren tanto si es entera o desnatada, porque hoy en día todo viene enriquecido. Ambas son muy similares nutricionalmente. Las diferencias son muy discretas. Lo mejor acá sería ver de qué vaca proviene la leche que estamos tomando. Aquellas alimentadas naturalmente en el pasto o césped, es decir, las orgánicas, son las que tienen mayor cantidad de nutrientes, vitaminas y grasas buenas. Pero bueno, una duda muy frecuente. La leche entera hace mal al corazón por la cantidad de grasa que contiene. Antes se creía eso, pero hoy en día, gracias al avance de la ciencia, se piensa incluso lo contrario. Los estudios actuales más poderosos mostraron que consumir leche entera no se asocia a un mayor riesgo de problemas cardíacos cuando se la compara con leche desnatada. Tampoco se asocia a diabetes, hipertensión, aumento de peso ni muerte prematura. De hecho, un estudio muy grande con más de 600 mil personas mostró que aquellas personas que consumían lácteos en general todos los días tenían menos riesgo de tener diabetes, resistencia a la insulina, colesterol elevado. Consumir lácteos en general está asociado a mejor control de la presión arterial. Ahora todo está en la dosis. Tampoco vamos a tomar leche como si fuera agua. Igualmente, si eres una persona que ya tiene problemas de corazón o de colesterol alto, consulta siempre con tu médico y tu nutricionista porque cada organismo es diferente del otro. Entonces, ¿la leche es saludable sí o no? Y la respuesta es sí, es muy saludable, pero en los países desarrollados no es necesaria, ya que se pueden obtener los mismos nutrientes de otros alimentos. Pero en lugares más pobres, sin duda es fundamental para evitar la desnutrición, una serie de enfermedades y sobre todo la muerte en niños. Tomar hasta 300 mililitros por día de leche, sea entera o desnatada, no está asociado a daño en los humanos, siempre y cuando no seas alérgico o intolerante. Es especialmente importante en niños en crecimiento y también los vegetarianos por ser una fuerte, importantísima de vitamina B12. ¿Hay otras opciones? Claro que sí. Todo depende de tu elección personal y sobre todo de tu bolsillo. Recuerde que el problema no es la leche en sí, sino cómo la consumimos. No hay que beberla como agua y consumirla junto con endulzantes artificiales o hacerla en forma de chocolatada puede tener la misma cantidad de calorías y daño que un vaso de refrigerante, gaseosa o aquellos jugos artificiales. Por otro lado, no podemos cerrar los ojos. La producción de leche impacta significativamente en el clima global y hace daño al planeta. En países desarrollados, por ejemplo, la producción de leche es responsable por el 3% del gas ambiental generado por las fábricas. Esto es más de todo el humo que generan todos los aviones juntos. La industria de la leche también genera sufrimiento animal en gran parte de los criaderos. Y no podemos ignorar esto. Bueno, espero que el video te haya gustado el resultado informativo. Por favor, creemos un debate. Déjame tu comentario. ¿Qué pensás? Complementa mis informaciones. Te pido por favor que compartas este video en tus familiares. Dejanos tu like y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau chau.